La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Daymond, una especie de Asaicin al servicio de este tipo de aquí, Javier, el jefe de una familia bastante importante, y el cual lo estaba felicitando por el buen trabajo que había realizado hasta ahora, como el líder del clan de sombras, una especie de organización conformada por Asaicins, al servicio de su familia, aunque tras sus palabras le preguntó si acaso creía que una sombra necesitaba libertad, a lo que el chico le respondió que no, las sombras únicamente estaban hechas para seguir órdenes. No obstante el tipo le preguntó que entonces, por qué carajos había actuado por su cuenta, y cómo era que había sido capaz de liberarse del lavado de cerebro, ejerciendo una presión enorme sobre el chico, el prota no podía entender cómo ese tipo lo había descubierto, explicándonos que el lavado de cerebro era un método con el que la familia de Javier controlaba a la organización de Asaicins. Primero capturaba huérfanos como él, y los hacía trabajar como mercenarios toda su vida, en otras palabras preparaba a esos niños como perros leales a su familia, aunque por suerte este último fue capaz de escapar del control. Sin embargo, no entendía cómo había sido descubierto, a lo que Javier le explicó que en realidad todos los Asaicins, además del lavado de cerebro, tenían otro candado en sus cuerpos, gracias al cual fue capaz de poner de rodillas a Daymond, ejerciendo un dolor insoportable en su cuerpo, y el cual según Javier, era causado por un gusano que fue incrustado en su corazón, y que tenía la función de destruirlo en caso de que los esclavos desobedecieran las órdenes. En otras palabras, Daymond estaba jodido, ya que no tenía manera de escapar a un hechizo como ese, por ello recordó un poco de su pasado, sobre cómo fue secuestrado a una edad temprana, y criado como un perro de casa, aunque casualmente aprendió una técnica de fuego, gracias a la cual había sido capaz de escapar del lavado de cerebro. Fue entonces cuando pensó que podría soñar con la libertad, pero ahora se daba cuenta de que eso era imposible, preguntándose qué carajos había hecho para merecer eso, pero si ese era su final no podía dejar que fuera tan patético, así que al menos intentaría llevarse consigo el brazo de su maestro. Javier no entendía cómo era capaz de mantenerse en pie en ese estado, tras esto el chico cegado por la ira arremetió contra él, pero a pesar de que atacó con todo su poder, no fue capaz de hacer nada contra Javier, quien rápidamente le causó una herida mortal. Eso sí, al menos fue capaz de causar un pequeño rasguño en la mano de su amo, quien no recordaba cuándo había sido la última vez que fue herido. Mientras tanto Daimond, que poco a poco perdía la luz en sus ojos, comenzó a aceptar que no había nada que pudiera hacer, después de todo la brecha de poder era enorme, pero a pesar de entenderlo, la ira continuó inundándolo. No podía aceptar la vida tan miserable que había tenido, y mucho menos haber sido una simple herramienta, así que con sus últimas fuerzas comenzó anhelar que ya fuera un dios, un demonio, alguien le permitirá tener una oportunidad para vengarse. Tras esto, un aura brillante comenzó a envolverlo. Ha sido elegido por furia, poseerá tu cuerpo. Error, error. Después de esto, nos muestran a un pequeño niño, resguardado por su madre, que sí, al parecer era nuestro prota, quien ahora era un pequeño recién nacido, y no podía entender cómo carajos había reencarnado en el hijo de esa mujer. Explicándonos que despertó en ese cuerpo con todos los recuerdos de su vida pasada. Al principio creyó que se trataba de un sueño, hasta que luego de unos días, entendió lo que pasaba, ese era su nuevo cuerpo. No podía entender bien cómo había sucedido. Sin embargo, se dio cuenta de que ahora estaba en una casa bastante cómoda, que quizá era de una familia renombrada, algo que podría serle útil para llevar a cabo su venganza. Así que por el momento fingiría ser un niño común para no levantar sospechas. Eso sí, se preguntaba qué tipo de familia pertenecía a dicha mansión. Duda que fue resuelta luego de conocer al patriarca de la familia, y por ende su abuelo, el cual contaba con una presencia abrumadora. Con solo verlo, Damon fue capaz de reconocer de quién se trataba. El tipo era el rey de la aniquilación, Cedric Sigart, uno de los guerreros más poderosos. Y ahora entendía que se había reencarnado en una de las familias más poderosas. Y sí, así comienza este webton. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas. Porque hoy te resumo, es la sizing que reencarnó como un genio espadachín. Pero bueno, su abuelo le dio el nombre de Laung, lo que en su idioma significaba sombra. En otras palabras, su título como sombra continuaba acompañándolo. Por otra parte, el chico aprovechaba sus momentos a solas para practicar su antigua técnica. Con la que había sido capaz de liberarse del control mental, el anillo de fuego. Una técnica bastante poderosa que según él, no fue capaz de perfeccionar en su vida pasada. Pero ahora era la oportunidad perfecta para hacerlo. Ya que estaba seguro de que con ella contaría con el poder suficiente para vengarse de Javier. Aunque no estaba siendo tan fácil, ya que su nuevo cuerpo estaba lleno de energía de hielo. Que contrarrestaba con la de fuego. Además, al analizar un poco su circuito de magia, se dio cuenta de que si más puntos en él eran bloqueados por el hielo, podría perder la vida. Por suerte, podría utilizar su habilidad de fuego para evitarlo. Eso sí, no quería desperdiciar la energía de hielo que podría serle útil en caso de dominarla. Así que no la eliminaría por completo. Aunque el entrenamiento para conseguirlo estaba resultando ser más difícil de lo que esperaba. Y no solo eso, ya que fingir ser un bebé común y corriente con su madre teniendo la mente de un adulto, era una verdadera tortura para él. Pero dejándose de lado, Silvia, la madre del chico, fue visitada por uno de sus viejos amigos. El cual el prota apenas lo notó, lo reconoció de inmediato. Ese anciano era el santo de los trapos, una persona reconocida por poseer técnicas médicas y habilidades que eran reconocidas en casi todo el mundo. Y el cual llevaba una relación bastante cercana con su madre. Así que después de conocerlo, usó su magia para darle un chequeo a su estado de salud. Pero al hacerlo, se dio cuenta de que la condición del prota no era muy buena. No obstante, su madre, que no sabía nada de esto, estaba destrozada. Criendo que quizá podría perder a su hijo, aún así haría todo lo posible para evitarlo. Mientras que Daymond, que la observó llorando, comenzó a sentir una presión en su pecho. Un sentimiento que su antiguo yo jamás había sentido. Debido a eso, intentó consolarla, aunque no podía expresar bien sus palabras. Únicamente la frase mamá, palabra que impactó demasiado a Silvia. Al grado de irrumpir en la habitación donde su padre estaba reunido con el anciano. Para suplicarle que por favor salvará la vida de Daymond. Aunque el tipo le contestó que no tenía por qué ayudar. Alguien que quizá no podría contribuir a su familia. Incluso había hecho ya demasiado. Al darle el apellido Sigart a alguien que probablemente no podría convertirse en un artista marcial. Tras esto, el hijo de fruta le pidió a sus guardias que la sacaran de la habitación. Una vez hecho esto, el anciano le preguntó por qué no era honesto con su hija. Si había sido él quien no mandó llamar para que checara a su nieto. Pero bueno, tras esto le explicó los detalles de la maldición de Daymond. 9 de sus circuitos de maná estaban bloqueados por energía de hielo. Y en caso de bloquearse todos, perdería la vida. Por suerte, dándole la medicina adecuada podría salvarse. Eso sí, era casi imposible que se convirtiera en un artista marcial. Debido a su condición. Algo que pareció afectar a Cedric. Pero estaba conforme con que su vida fuera sacada de peligro. Días más tarde, Silvia comenzó a suministrarle la medicina que el anciano le había dado. Medicina que por cierto el fruta tomaba con bastante gusto. Ya que según él, podría ayudarle a desarrollar sus habilidades de fuego. Tras esto, dos años pasaron. Y gracias a que el chico continuó entrenando e ingiriendo la medicina. Sus habilidades habían incrementado exponencialmente. Y nuevamente, dos años más transcurrieron. El chico, además de pasar tiempo con su madre. No abandonaba ni un solo día su entrenamiento. Hasta que por fin alcanzó la edad de 5 años. Y este mensaje apareció ante él. Has conseguido el segundo nivel de fuego. Ha aumentado la calidad de tu alma. Ha aumentado tu sensibilidad al maná. Ha aumentado tu energía. El chico estaba avanzando de a poco para alcanzar. E incluso superar el nivel de poder que solía tener. Y nos explica que esa ventana de estado comenzó a perecer desde que solo era un niño. Al principio no entendía muy bien cómo funcionaba. Pero después entendió que era un sistema que le permitía confirmar su estado actual. Y obviamente solo era visible para él. No obstante, a pesar de que su control sobre el fuego había mejorado. Debido a su condición física no había conseguido mejorar la resistencia de su cuerpo. Por suerte aún tenía 5 años. Así que tenía bastante tiempo para fortalecerse antes de que tuviera que enfrentarse a su venganza. Explicándonos que a pesar de que su condición física era un problema. Una vez consiguiera dominar todas las técnicas como a Saizin. Con las que solía contar. Eso no sería un problema. Aunque antes de que pudiera continuar con su entrenamiento. Su madre lo preparó para llevarlo a una especie de reunión. O más bien ceremonia. Donde pondrían a prueba las habilidades de los nuevos miembros de su clan. Y obviamente Daymond era uno de ellos. Una vez en el lugar se dio cuenta de que toda la sala estaba llena de personas de clase alta. Pero estas últimas parecían tratar de manera despectiva a su madre. E incluso murmuraban cosas sobre él y su enfermedad. Alardeando con que quizá todo era culpa de la sangre de perdedor que corría por sus venas. Obviamente el prota no entendía muy bien a qué carajo se referían. Y aunque no le importaba que hablaran mal de él. Si continuaban insultando a su madre no se quedaría de brazos cruzados. Pero su madre lo tranquilizó. Diciéndole que no debe prestar atención a sus comentarios. Y que mejor se centraran a razón por la que estaban en ese lugar. Tras esto el patriarca de la familia se hizo presente en la habitación. Y al darse cuenta de que todos los invitados estaban en el lugar. Usó su poder para invocar una espada enorme. La cual según Daymond era llamada la espada del juicio. Dando así comienzo a la ceremonia. Tras esto el patriarca les explicó que al colocar la mano sobre la espada. Esta determinaría la habilidad de maná que poseía cada persona. Así que el primer niño fue llamado para la prueba. Y mientras este se sometía a ella. El prota nos explica que a partir de los 4 años. La capacidad de maná de cada niño se estancaba. Así que esa prueba determinaría que tan fuertes podrían llegar a ser en el futuro. Y que tipo de elemento podrían dominar. El niño de antes obtuvo el atributo de viento. Además de que según el brillo manado por la espada. Ese chico contaba con un enorme potencial. La siguiente en someterse al examen fue Lucy. Una chica perteneciente a una familia aliada a los Sigard. Que por cierto obtuvo resultados bastante sobresalientes. Mientras tanto el prota que aún contaba con energía de hielo en su circuito. Estaba seguro de que no obtendría un resultado demasiado bueno. Aunque por el momento eso no le importaba demasiado. Y bueno después de varios aspirantes su momento llegó. Obviamente todos los miembros de clases nobles lo veían con bastante desdén. Creyendo que no obtendría una calificación sobresaliente. Incluso el mismo Daemon no tenía muchas expectativas. Únicamente esperaba averiguar que atributo mágico se adaptaba mejor a su nuevo cuerpo. Aunque una vez entró en contacto con la espada. Fue rodeado por una intensa aura brillante. Gracias a la cual presenció una especie de visión. En la que un guerrero se enfrentaba a cientos de demonios. Obviamente no entendía a quien era ese tipo. Y menos que era ese lugar. Eso sí, el tipo parecía tener un gran parecido con este último. Segundo después recuperó la conciencia. Dándose cuenta de que en la prueba. Su energía ni siquiera llegó hasta la mitad de la espada. Provocando la burla de todas las personas en la sala. Quienes al parecer nunca habían presenciado un resultado tan mediocre. Pero a pesar de la decepción del resto. Su madre continuaba apoyándolo. Tras esto Cedric dio por terminada la ceremonia. Invitando a todos a retirarse de su castillo. Este último a pesar de que ella esperaba un resultado bastante malo por parte de su nieto. Estaba bastante decepcionado por ello. Sin embargo una vez todos se retiraron de la sala. Una inmensa ráfaga de energía dorada comenzó a recorrer la espada del juicio. Una luz tan dorada como el sol. Que según Cedric era idéntica a la del primer patriarca. Y la cual solo podía indicar un poder de fuego abrazador. Capaz de competir incluso con el de los demonios. Y que solo se había visto un par de veces a lo largo de la historia de su familia. Obviamente no podía entender como Daemon contaba con tal potencial. Después de esto nos muestran como 7 años transcurrieron desde la ceremonia. Daemon ahora contaba con 12 años. Y según su ventana de estado. Estaba para alcanzar el nivel 3. En su dominio sobre el fuego. Daemon. Título ninguno. Estado. Maldición del frío. Pocas resistencia. Rasgos. Ninguno. Anillo de fuego. Nivel 2. Y el chico nos explica como durante ese lapso de tiempo. Continuó con su entrenamiento constante. Aunque habría progresado mucho más rápido con el fuego. Si no contara con la energía de hielo. Además de que gracias a la maldición su resistencia continuaba siendo bastante mala. Pero mientras nos explicaba esto. Fue interrumpido por su madre. Quien le dijo que se diera prisa. Ya que la reunión estaba por dar inicio. Esto ya que según el prota. Una segunda ceremonia se llevaría a cabo en ese momento. Por suerte esta vez. El proceso fue más rápido que la vez anterior. Aunque cuando su turno llegó. Cedric le preguntó el por qué no había respondido. A la solicitud que le enviaron hace unos días para asistir al entrenamiento básico. Aunque el prota no entendía de qué carajos le hablaba. Ya que al parecer su madre se lo había ocultado para protegerlo. Así que esta última le pidió a su padre que por favor lo excluyera de los entrenamientos. Ya que en su condición quizá no podría resistirlos. Pero el tipo le respondió que no había excepciones para alguien de la familia Sigart. Así que si no podía aceptar sus términos. Lo mejor era que se marchara en ese momento. Tras esto los hijos de fruta en la sala comenzaron a burlarse. Recordando como esta ya una vez había desertado de su familia. Y gracias a eso Damon entendió por qué su madre era tratada de esa manera. Ya que al parecer había desertado de su familia hace algún tiempo. Y al hacerlo rompió su núcleo de maná para no ser buscada. Así que ahora no podría usar la magia. Todo eso para casarse con el padre de Damon. Pero este último falleció durante su embarazo. Dejándola sin más alternativa que regresar con su familia. Los cuales ahora la veían como una inútil. Pero a pesar de que entendía por qué la trataban de esa manera. No estaba dispuesto a permitirlo. Así que tras esto se presentó ante el patriarca. Diciéndole que seguiría sus órdenes. Y asistiría al dichoso entrenamiento. Aunque el tono desafiante en el que lo dijo. Despertó la furia de Cedric. Quien sometió al chico con un aura increíble. Que apenas fue capaz de resistir. Pero según el prota. Era algo de esperar. Ya que por algo era conocido como el rey de la aniquilación. Su madre quiso interceder por él. Pidiéndole que parara. No obstante este último continuó remetiendo con su aura contra el chico. Un aura tan poderosa. Que incluso afectó a los adultos en la sala. Por su parte Daimont. Al verse acorralado. Recordó como en su vida pasada. Al ser un asaisin que se movía entre las sombras. Siempre estuvo solo. No obstante ahora que tenía a alguien por quien luchar. No podía ceder tan fácilmente. Tras esto a pesar de la intensa aura de Cedric. El chico se acercó a él para decirle. Que a pesar de no ser un miembro oficial de su familia. Se presentaría al dichoso acampamento. Y le demostraría que era mucho más talentoso que los miembros de clase alta. Que se decían ser parte de su familia. Tras estas palabras perdió el conocimiento debido a la presión. Eso sí. Antes de colapsar recordó que así como en su vida pasada. Fue capaz de sobrevivir en el bajo mundo. Convertirse en una figura proveniente en una familia de privilegiados. No sería problema. Les mostraría a todos los hijos de fruta lo fuerte que podía llegar a ser. A alguien que conocía el sabor de perderlo todo. Por otra parte nos muestran como uno de los miembros de la rama principal de la familia. Se había interesado en el fruta después de ver. Como fue capaz de resistir el aura de su padre. Así que lo mantendría vigilado. Para evitar que pudiera llegar a convertirse en una amenaza. Para su derecho de sucesión. Tras esto nos muestran como Cedric. Visitó el campo de entrenamiento donde su nieto sería recluido. Para reunirse con este tipo de aquí. Leimer. El instructor en jefe del lugar. Y un viejo amigo suyo. Este último le preguntó si acaso estaba ahí por su nieto. Explicándole que Silvia lo había citado días antes. Para pedirle que se asegurara de que Daymond no se lesionara. Así que si había llegado ahí por la misma petición. Estaba perdiendo el tiempo. Ya que él no haría ninguna distinción entre sus alumnos. Incluso si se trataba de su nieto. Aunque quedó impactado. Cuando el anciano le dijo que eso era justo lo que quería. Estaba ahí para pedirle que a pesar de la condición de Daymond. No disminuyera la intensidad de su entrenamiento. Diciéndole que expulsara a todos los que considerara débiles. Para que solo quienes podrían ser útiles. Recibiran los recursos adecuados. Por otra parte. Nos muestran como el prota. Había alcanzado el tercer nivel en su dominio de fuego. Has conseguido el tercer nivel de fuego. Ha provocado el aumento de calidad de tu alma. Y tu físico. Ha aumentado resistencia. Fuerza y agilidad. A pesar de eso. Sabía que ese era solo el inicio. Ya que según información de su vida pasada. El entrenamiento de los Sigart. Era famoso por su dificultad. Así que ser del nivel 3. Solo era el primer paso. Necesitaba continuar mejorando. Si quería sobrevivir. Y sobresalir. Más que nadie. Para así. Cerrarle la boca a todos los que se burlaron de él. Y su madre. Después de ello. Por fin llevaría a cabo su venganza. Aunque mientras analizaba sus estadísticas. Fue visitado por su madre. Quien quería tener una charla con él. Antes de que viajara al entrenamiento. Pero antes de eso. Le preguntó si estaba seguro de querer asistir. Ya que si hablaba con su padre. Podría convencerlo de al menos posponerlo. Un año. Pero el prota se negó. Diciéndole que no podía soportar como los nobles se burlaban de ella. Así que Silvia le explicó el por qué era tratada de esa manera. Revelándole que se había enamorado de su padre. En medio de una misión. Pero era difícil estar con él. Ya que solo era un caballero normal. Era por eso que desactivó su núcleo de maná. Y abandonó a su familia. Además le comentó que solía tener una hermana. Dos años mayor que él. Con quien llevaba una vida bastante pacífica. O bueno. Eso es de que varios delincuentes los asaltaron. Su padre no era tan poderoso. Y ella estaba embarazada. Así que no pudieron hacer mucho contra ellos. Por suerte su abuelo había contratado guardia. Sin que ella lo supiera. Desafortunadamente cuando llegaron. Su padre y hermana habían colgado los tenis. Después de eso. No tuvo más opción que regresar a la familia. De la que una vez había desertado. El prota comprendió lo ocurrido. Pero como un aseicin acostumbrado a seguir órdenes. Veía a Silvia como una egoísta que había tirado sus responsabilidades. A pesar de eso. Ella era la única persona que lo había tratado de manera cálida. Así que usaría sus habilidades no solo para vengarse. Sino también para ayudarle a recuperar su posición en la familia. Pero bueno. Luego de pasar un rato al lado de Silvia. Quiso continuar con su entrenamiento. Pero al hacerlo una intensa hora azul comenzó a envolverlo. Es por fin la hora. Tu furia me ha alcanzado. Luego de escuchar estas palabras. Una especie de criatura se presentó ante él. Diciéndole que le ayudaría en su sueño de venganza. Obviamente el chico no entendía que carajos estaba ocurriendo. Rasgo oculto. Está siendo desbloqueado. Rasgo ira. Ha sido creado. Tras el mensaje. El ente le dijo que ayudaría que su sueño de venganza se hiciera realidad. Eso sí. Para ello tendría que sacrificar tanto su cuerpo como su alma. No obstante quedó bastante sorprendido de que su invocador fuera solo un niño. Así que le preguntó como alguien de su edad. Fue capaz de sentir la ira necesaria para invocarlo. Aunque luego de echar un vistazo se percató de que en efecto. Ese chico tenía una enorme sed de venganza en su interior. Así que le dijo que si le daba su cuerpo. Le ayudaría a conseguir la venganza que tanto deseaba. Tras escuchar esto el prota se percató de que quizá. Ese ente. Había sido invocado por la ira que sintió antes de perder la vida. Pero ahora era demasiado tarde. Así que le dijo que no necesitaba su ayuda. Ya que él se vengaría por sus propios medios. Pero la criatura de manera amenazante le explicó que no tenía opción. Ya que no estaba ahí para negociar. Estaba ahí para tomar control de su cuerpo. Tras esto un frío abrazador comenzó a recorrer la piel de Daemon. Quien luego de que la presencia se abalanzara sobre él. E intentó tomar control de su cuerpo. Trató de resistirse. No obstante el demonio no parecía retroceder. Diciéndole que no se detendría hasta tener completo control de su nuevo recipiente. Y además del frío que le estaba provocando. Incluso estimulaba sus sentimientos de ira. Para que se diera ante ellos. Y voluntariamente le cediera el control. Y a pesar de que le parecía tentador. El prota no podía ceder. Ya que no sabía lo que ese monstruo podría hacerle a su madre. Después de apoderarse de su cuerpo. Por suerte cuando el frío estaba por tomar control de su cuerpo. Recordó algo con lo que podría hacerle frente. Así que concentrando todo su poder. Generó una llama lo suficientemente fuerte. Como para impedir que aquel hielo se apoderara de su conciencia. Esa era la única opción que le quedaba. El demonio no entendía como un niño de esa edad. Tenía la capacidad para resistirse a su control. Y el chico le dijo esto. Me vengaré por mi cuenta. No voy a dejar que un fantasma use mi cuerpo a voluntad. Palabras quisieron enfurecer al tipo. Aún así no podía hacer nada. Ya que su poder no estaba siendo suficiente para tomar control del chico. Mientras tanto el sistema le indicó al prota que se habían desbloqueado nuevas habilidades. Aunque el demonio que observó todo se dio cuenta de que el sistema era el mismo que él había creado. Pero no entendía por qué se encontraba en manos de Daemon. Así que tras escuchar estas palabras. El chico por fin entendió de dónde provenía esa ventana. Mientras tanto el demonio continuó ejerciendo poder contra el chico. Poder que por suerte ya no fue efectivo contra este último. Que había controlado por completo el aura que ejercía contra él. Así que al notarlo el demonio tomó la decisión de que por el momento únicamente permanecería a su lado. Eso hasta encontrar el momento adecuado para apoderarse de su cuerpo. Así que tomó la forma de un pequeño brazalete. Diciéndole que estaría con él hasta el día de su eliminación. Mientras tanto el prota decidió no intentar deshacerse de él. Ya que en caso de conseguirlo perdería el sistema que le había estado ayudando. Eso sí lo mantendría vigilado hasta ser lo suficientemente fuerte. Como para deshacerse definitivamente de él. Al día siguiente el chico se despidió tanto de su madre como de su sirvienta. Ya que su viaje al campamento de entrenamiento estaba por dar inicio. Después de despedirse de ambas. Nos muestran como una semana después. El chico por fin llegó al dichoso campamento. Donde por cierto no solo miembros de la familia Sigurd asistirían. Sino también miembros de las ramas secundarias y de familias aliadas. Como siempre varios chicos hablaban mal las espaldas del prota. Burlándose por lo frágil de su cuerpo. Y porque lo más probable era que ni siquiera pasara la prueba de admisión. Pero el prota se presentó ante ellos. Para decirles que si tenían algo que comentar. Se lo dijeron de frente. Los chicos por su parte le preguntaron como alguien que vivía en el exilio. Se atrevía a hablarles de esa forma. A lo que el chico le respondió. Que fracasados de las ramas secundarias. Eran peor que él. Tras esto los chicos se remetieron contra él. Pero Daemon estaba listo para contestar a sus ataques. No obstante fueron detenidos por Hart. Uno de los miembros de la rama principal. Quien de inmediato puso a los chicos en su lugar. Aunque tras pedirles que se largaran. Le preguntó al prota si acaso no conocía su lugar. Ya que no era más que basura en su familia. Así que debía comportarse como tal. Y no avergonzarlos. Pero Daemon de manera épica le contestó. Que qué iba a hacer si no lo obedecía. Si acaso correría a los brazos de su padre. Para pedirle que lo echara. Ya que estaba seguro que por su cuenta. No podría hacer nada contra él. Esto hizo un forestral chico. Que estaba a punto de atacarlo. Sin embargo fueron interrumpidos por el instructor de antes. Al notar su presencia. El prota se dio cuenta de que era alguien. De quien había escuchado en su vida anterior. Un poderoso guerrero. Que se había retirado después de que su núcleo se dañara. Este último luego de presentarse. Les explicó que ya que este año. Habían demasiados reclutas. Les aplicaría una prueba para reducir su número a la mitad. Ya que no podía desperdiciar su tiempo. Con personas sin potencial. Explicándoles que la primera prueba. Sería correr hasta que él les dijera que se detuvieran. Tras esto todos los chicos. Comenzaron a correr tan rápido como podían. Por su parte el demonio le preguntó a Daemon. Porque no se daba prisa. A lo que el chico le contestó. Que esa no era una carrera. Más bien era una batalla de resistencia. Así que debía dosivicar su energía. Ya que el ganador sería la última persona en pie. Y él llegaría hasta el final. Pasara lo que pasara. Los dos genios de las ramas principales. Tomaron la delantera de inmediato. Y a pesar de su velocidad. No parecían cansados en lo más mínimo. Mientras que Daemon. A pesar de haberse mantenido atrás de todos. Su estado físico era bastante lamentable. Apenas se mantenía en pie. La mayoría de alumnos se burlaban de este por su estado. Ya que a pesar de ser tan arrogante. No podía respaldar sus palabras con hechos. Aunque Daemon. A pesar de su estado físico. Mentalmente se encontraba de la mejor manera. Ya que para él. Ese era un entrenamiento de niños. Mientras que en su vida pasada. Había tenido que escapar de bestias. Que intentaban devorarlo. Así que por ningún motivo se detendría. Las horas continuaron transcurriendo. Y muchos aspirantes se habían rendido. Pero el instructor no podía creer. Como Daemon. Era capaz de mantenerse en pie. En su estado actual. Preguntándose. Como un niño tenía una mentalidad. Que solo la gente que había entrenado. Hasta el borde de la muerte. Poseía. Algo que le pareció bastante interesante. El chico de antes. Que no entendía como el prota. Era capaz de mantenerse en pie. A pesar de su afección. Utilizó su aura. Para evitar que Daemon lo alcanzara. Pero este último. No le prestó atención. Y mantuvo su ritmo. Horas más tarde. Únicamente unos cuantos alumnos. Continuaban corriendo. Entre ellos claro. Daemon. Que había estado empleando su fuego. Para mantenerse consciente. Pero el demonio en su brazalete. Quiso usar esa oportunidad. Para apoderarse de su cuerpo. Usando su hielo. Para llevarlo al borde del colapso. Momentos después. Nos muestran. Como únicamente un par de alumnos. Habían completado la prueba. Entre ellos. Daemon. Que no se rindió hasta el final. Obviamente el demonio. No entendía como. Fue capaz de mantenerse consciente. Tras esto. El examinador. Dio los resultados de las pruebas. Explicándoles que nadie sería expulsado. Al menos por el momento. Eso sí. De haber cumplido con su palabra. Todos hubieran sido eliminados. Algunos por no resistir la prueba. Y muchos otros. Por emplear su obra. Para incrementar su velocidad. El único. Que había sido capaz. De cumplir con la prueba. Al pie de la letra. Era Daemon. Mientras que todos. Habían fracasado. Pero bueno. Este me parece un buen momento. Para terminar con el resumen. Aunque luego de esto. Suceden muchas cosas. Como que el frota. Luego de someterse a varias pruebas. En el campamento. Consigue ser el número uno. A pesar de sus limitaciones. Desencadenando la furia de Heart. Quien nos reta un duelo. Y obviamente. Ya sabemos quién. Fue el ganador. Pero si quieren que traiga la siguiente parte. Este video. Deberá llegar a los 10 mil likes. Y mil comentarios. No se olviden de suscribirse. Y sin más. Sayonara.